¡Ay, mi Virgen de Santa que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Proclamados los credos de la mar! ¡Franchesco! ¡Pirroini! Vamos a quedarnos aquí arriba del becho. Y ya tenemos gente por allá. Que viene un dúo, creo. Uy, aquí, pecho de tierra, chicos. Nos quedamos aquí, pecho de tierra. Y pues, la goces no va a verse mucho para que no nos escuchen. Aunque seguramente ya nos vieron. Pero lo que sí trajimos es... Airdrop, trajimos también para hacer paredes. Y hay un perro volando. Todo normal aquí en Free Fire. Se escucha por ahí que están looteando. Y no están consiguiendo armas y toda la cosa. Pero para que nos lleguen a funer a nosotros. Pues tendrían que esperar a que se cierre la zona. Uy, se cerró por allacito. A que cierren la otra zona. Y pues, no creo que tengan tanta paciencia para eso. A no ser que haya una tienda, ¿cierto? Dime que no es lo que estoy pensando. No, no creo que vayan a... O sea, se vaya a funer uno. Vaya a revivir nuevamente. Y vaya a quedar acá arriba del techo. Fuera. Uy, miren, le lanzó una bomba. No, no creo que hagan eso, ¿no? Lo más complicado de todo, pues... Para que hagan eso, tendrían que tener 100 daikus, chicos. Ya falta poquito para que se cierre la zona. Ya está empezando a cerrarse. Así que nada, esperemos que sus manos se vayan. También ya tenemos un par de paredes. Y a ver si lanzamos el ladero por acá. Y pues, allá para ir avanzando. Quedan 27 personas, ¿sabias, chicos? ¿Cómo? No, 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 no. Muérete, muérete, muérete. Uy. Muérete, pendejo. Muérete. Uy. Que se fundó uno nomás para llegar acá arriba. ¿Es en serio? Me salió un mago el güey. Uy, no. Hay que estar pilas, chicos. Ahora hay que estar pilas. Hay que estar viendo hasta el cielo. Entonces, ¿por qué? ¿Se acaso? Por si acaso va a venir otro y ya está viendo. O sea, seguramente viene otro. Usted no aprende, ¿verdad? Y que vuelve, bueno, que vuelve, que vuelve. Véngase, pues, skins gratis, chicos. Kills gratis aquí. ¿Cómo va llegando? Los vemos funeando. Y así de gratis llevamos ya dos skins, chicos. ¿Ese lleva ese armito? Hay que estar sobre pilas porque seguramente viene de nuevo. Ay, que van a reivir acá al lado. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Ahorita vemos qué pedo. ¿Cómo me lo bajé con quien se vale? Esto sería épico. Está al otro lado, pero... Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, uy, uy. Está tocando en shock. No, no, ya tengo balas. Ya no tengo balas. Uy, que se mueva, que se mueva. Que se muera o que se mueva de ahí para arrebatarlo. Eh, mucha gracia, mucha gracia. Vamos a lanzar el ladro por acá. Y se van reviviendo nuevamente acá abajo. O sea, y seguramente van a querer volver acá arriba otra vez. La próxima vez que vengas, pues, voy a traer a mi banda, güey. No, no, se va, se va, se va, se va, se va. No, mi hermano, ¿pa dónde vas? ¿Pa dónde vas? No, hay otro ahí, no, hay otro. Sacan el otro. ¡Chingada madre! Pobre cosita fea. Ya les he leído fue el otro ahí, ¿no, amigo? Uy, pues, por lo menos tenemos una grosa. Uy, cayó justo ahí. A ver, vamos a intentar usar lo de carnada. Porque seguramente vienen. Seguramente vienen a ver qué hay. Y pues, si es que viene uno. Ahí viene, viene, viene. O le apanea. Uy, uy. Uy, para el piso, para el piso, para el piso, amigo. Para el piso, para el piso. Vamos, que van el compa, van el compa. El compa está por acá todavía, pero... ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están? Creo que hubo el seguro de bajar todo. No, aquí está. No, no, no. Corre, 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 corre. No. Uy, vale, vale, vale. El otro me hacía acá abajo, pero... No. ¿Y este, vamos? ¿Y este, vamos? Este es otro, este es otro. Este es otro, chicos. Este no está con nosotros. Este es otro. Ya, vamos a cinco games. Vamos a cinco games gratis. Va a reír nuevamente, güey. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a curarnos ahorita. Vámonos de aquí. Mientras él está por allá, nosotros nos la sacamos. Ah, es cierto, las paredes, que soy menso. Estás bien, peño. Dejé todas las paredes de arriba. Cometo errores y porque también soy hijo de Dios. Uy, tiene botiquincita, güey. Un botiquín más antes de irnos. Vamos a la tirolesia. Y ya, vamos. Mientras ese man sigue reiendo, que seguramente va a querer volver a querer acá arriba, porque hay que pensar que estamos ahí. Nosotros ya nos fuimos. Uy, suma de acá, pero suma de acá, suma de acá. Corre, corre, corre. Espero que no me haya visto. Espero que no me haya visto porque se me ha venido. Me voy a quedar acá atrásito del árbol. Que no me haya visto, que no me haya visto, que no me haya visto, que no me haya visto. No, sí me vio, sí me vio, sí me vio. ¡Chinga de madre! ¡Ay, mamacita santa! ¿Qué es esa voz, Satchel? Muevito, momento, momento. No, ya venimos. Vanimos, chicos. Vanimos, 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 vanimos. Pero llevamos cinco games por lo menos. ¡Eso es muy pegriloso! ¡MUY PEGRILOSO! Detectamos enemigos acá al frente. Y a ver si es que nos vengan. Ahorita andamos con VCS. No es la venenosa, es la normalita. Sí, 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 sí. ¿Se apuntó en la cabeza? Nos lo fundamos, eh. Uy, no, no traigo granadas. No traigo nada ahorita. La compita está por acá abajo. Que viene, que viene, Mero. Que viene, que viene, que viene. Que se va, no se queda. ¡Uy, qué es! Ah, son dúos, son dúos. No sé, solito, no sé, solito. Trae granadas, ¿sabes por qué veo? Ok, vamos a ayudarnos de acá arriba. Como podamos. Si le damos en la cabeza un dirito. ¡Bravoísima, bravoísima, bravoísima! ¡Uy, que le caen los dos, eh! Le caen los dos. Hay que hacernos de uno. De derecha. ¡Viene, viene, viene! ¡Uy! Ya está, todo capaz, chicos, todo capaz. Le queda uno, le queda uno. Se me ha tocado también. Vamos, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buen trabajo, buen trabajo. Hay un mechista justo acá atrás. También está campeando. Bueno, 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 está por allá. Trae las paredes del Justino, amigo. Uy, no, no. Vamos a tener que romper esas paredes. ¡Y un solo dolor! ¡Aguenos! ¡Por Narnia! ¡Por Iwakandia! ¡Por Iwakandia! ¡No, no! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, no te... No, ya vení, ya vení. Ya vení, ya vení, ya vení, ya vení. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. De lo roto, te lo juro. Veo la luz, eh. Please, 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 salvame. Sálvame de la soledad. Sálvame del sentimiento. Gracias. Traigo un inhalador, o sea, traigo un par inhaladores por acá. Pero no sé si lleguemos porque es un poquito lejos la zona. Uf, creo que hubiera sido mejor quedarme y revivir a uno y ya estaba. No voy a llegar. No voy a llegar, creo, chicos. Caen nueve personas y vamos al top, pero... No, no llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Ya quedan ocho personas, me acabo de encontrar este lugar. Estoy acá arriba donde puedo estar tranquilo y campeando. Y puedo estar aquí en modo ninja, chicos. Aquí yo no me voy a mover hasta que alguno suba y nos lo fundamos. O sea, aparte tenemos la zona y todo aquí, así que estoy con mi panita por ahí que todavía está dándolo todo por allá. ¡Me estás matando! Yo me voy a quedar aquí, o sea, aguantamos la partida, ajustamos los puntos y llámonos para el heroico. Esto es una mala idea. ¿Se escucha? ¿Se escucha gente por aquí? A ver, ¿puedo quedarme acá? Uy, sí puedo quedarme aquí, sí puedo quedarme aquí. No me voy a mover de aquí, güey. No me voy a mover de aquí. O sea, puede que me vean, puede que me vean, no sé, pero... De aquí yo no me muevo, güey. ¿Hay full pasos por aquí? Uy, no, está hasta con... ¡Nada hiere a Chao! ¡Yo soy invisible! Ay, no se creo, no nos vio. Se fue pasando, no nos vio, amigo. ¡Hala, qué buen escondite! Viene la zona, viene la zona, vamos para acá. O sea, quedan cuatro. Esto, ni el Chulz no hace. ¿Qué? ¿Estás retándome? Uy, uy. Ese creo que son... No, ya abrimos. Bueno. Hasta la vista, baby. El mejor escondite, es el mejor escondite dos. ¡Vamos! Llegamos a heroicos. Nos subieron más, 18. No hicimos skins, pero llegamos a segundo puesto. Y era lo que faltaba para subir a este rango. A ver que nos dan. Ve, ya tenemos por aquí la emote. Está fresco, está fresco. Y tenemos por acá lo que sería la camiseta. Esta vez ha sido para mujer, no ha sido para hombre, chale. Y antes de terminar, quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a todos mis seguidores, a todo el mundo. Que me ha apoyado. Es una emoción muy grande. ¡Ya es toda, wey! ¡Gracias! ¡Suscríbete!